Tu que estás lejos de tus amigos, de tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar Tu que esta noche, no puedes, dejar de recordar Quiero que sepas, que aquí en mi mesa, para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Tu que recuerdas, quizá tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas, que esta noche Él te acompañará No vayas solo por esas calles Queriendo te aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta navidad 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 Gracias.